Oigan, es hora de comer y aquí mi hijito Carlos, ven conmigo, me va a decir qué comer para ponerme así mamey como él. Bueno, vamos al comedor. Vamos. Primero hay que ver qué hay, ¿no? Hay que ver qué hay. Estamos viendo qué hay en Carlos. Sopa de tortillas. Sopa de tortillas. No, tortitas de pollo. Tortitas de pollo. Albóndigas. Albóndigas, arroz. Ah, pero hay una sorpresa más. ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa es que te hacen pechugas de pollo asada y carne de res. ¿Me puedes dar dos pechugas asadas en dos platos con arrocito? ¿Una yuna? ¿Una yuna? Sí, una yuna. No, no, una yuna. Con arroz, un poquito de arroz, por favor. Y lechuguita. Muchas gracias, hermano. ¿Sopa de tortilla? No, no, sopita de tortilla no porque engorda. ¿Sopita no? No, esa no. Esa solo es cuando estás en viernes. Ah, en viernes. Sí, hoy no es viernes. Oye, y Coca-Cola light y así, ¿no? Ah, sí, sí. Todo dietético. Todo dietético. Sí, deslactosada. Ah, deslactosada, light. Oye, ¿y qué condimentos le podemos echar? Pues mira, lo único que le podríamos echar es esto de aquí. Esto de acá no se puede. Esto de acá no. Esto de aquí sí se puede. Pedimos entonces unas pechubitas. Pechuga de asado con arroz. Y lechuga. Y lechuga. Ay, qué aburrido. Y bueno, pepino. Te doy chance de pepino. Va, pepino. Uy, gracias. No sabes. Cuando quieran me pueden decir y yo les paso su la dieta. Ok, pues ya me escogió mi comida. No sé si estoy muy a gusto porque yo quería unas quesadillas. Pero bueno, está bien. Vamos a comer. Mira, le puedes echar queso si quieres. Pero el queso se engorda, ¿no? Eso sí. Poquito. ¿Poquito? O eso es de repente. De repente. O sea, una o dos veces al día. No, ¿cómo? ¿No? Una vez a la semana. Una vez en el día, una vez a la semana. Ok. Ya llegó nuestra comida. Se ve un poco muy, muy sad. Güey, está bueno. Pruébalo. Típico. En verdad está muy bueno. Mira, nos está acompañando él también. Es casi lo mismo. Pues, no somos los únicos. Es provecho. Todo por ponerse aquí mameis, ¿no? Adiós. Adiós. Es provecho. Jajaja.